¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unos tomates rellenos. Miren qué ricos y deliciosos que se ven estos tomatitos. En pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro relleno, aunque va a ser un arrocito. Empezamos calentando aceite en la olla, luego le añadimos cebollita picadita bien chiquitita. Suscríbanse a este canal gente. Añadimos una medida de arroz, la nacaramos y luego le añadimos dos medidas de agua. Una medida de arroz por dos de agua. Sal, cúrcuma para añadirle color, revolvemos y ahí nos va a ir quedando nuestro arrocito cuando está pronto, cuando se evapore toda el agua. Simple y fácil. Bueno, ahora pasamos al relleno. El relleno es muy versátil, ustedes le pueden añadir lo que quieran, pero como hace calor le estoy añadiendo mayonesa, atún, ustedes le pueden añadir si quieren también aceitunas, choclo desgranado, eso lo que a ustedes, la imaginación, les deje llegar. Después siempre hay una hierba fresca como el perejil. El perejil levanta mucho lo que es este tomate. Es una receta rápida porque no necesitamos cocción de tomate. En realidad el tomate se corta, se le saca las semillas y ya está pronto. Vieron qué fácil que es. Así que lo único que necesitamos es unos 10-15 minutos para hacer el arrocito. La verdad que es una receta que nos salva en cualquier almuerzo o cena. Además se pueden hacer unos cuantos tomates en esta temporada. Están muy muy lindos. Y bueno gente, esta es la receta. Cuando dije nacarar, porque capaz que no saben lo que es, es tenemos la cebolla y la revolvemos un poquito con el arroz para que ese arroz vaya tomando el gustito de la cebolla. Nada más y nada menos que eso. La decoración a creatividad de cada uno, sencilla y simple la mía, porque estos tomatitos ya van a ir para esta cena del día de hoy. Bueno gente, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso para todos y que pasen muy muy bien. ¡Chau!